Yo de veras Y ahora me dicen el sufrido ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde estará? Que ya no quiere estar juntito a mí Seguramente que se olvidará Que sin mis besos no podrá vivir Aquí cantando yo la esperaré Porque yo sé muy bien que ha de llegar Y ni siquiera me soledaré Aunque me venga a llorar La voy a castigar así Para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar Porque yo soy su querer Si no lo quiere así Que se vaya de nuevo otra vez Y ella volverá donde vi Porque yo soy el que sé Entonces si es verdad ¿Qué le va a doler? Porque me va a tener Que enamorar Y yo ni caso que Le voy a hacer Pa' que aprenda a respetar Yo de veras Es que yo soy El hombre de tu vida